A cero nosotros en aquella oportunidad cuando veíamos lo que estaba pasando en el mundo junto con la subsecretaria Muriel Stavlum decidimos blindar el hogar y fue una decisión acertada, una decisión que nos sirvió para llegar a este día y estar con cero casos de COVID, ni siquiera un resfrío hemos tenido, la verdad que eso nos llena de satisfacción y es un aire de fe y de esperanza cuando nos hablaron el viernes luego de haber mandado ya hacía tiempo cuando vimos la posibilidad de la vacuna ya empezamos a mandar listas tanto de los residentes como de los empleados y cuando el viernes me llaman de Paraná Muriel tanto como la doctora Leiva y el doctor que está en el área de salud para informarme que iban a vacunar, no pude dormir, me muera como esperando esa mañana y la verdad que fue un día muy lindo e histórico para nosotros. Y preguntarte cómo pasaron el fin de semana los abuelos. Bueno, sí, uno por ahí, bueno, cuando le avisamos a ellos en primer lugar ya estaban preparándose, se perfumaron, se arreglaron, estaban ansiosos. Un acontecimiento. Un acontecimiento, la primera que vacunamos fue a Clarita, que fue la primera en vacunarse y cuando la vacunaron le digo ¿sentiste algo, Clarita? No, como un mosquito, dijo. Y bueno, llegó la noche del viernes y bueno, vinimos al hogar y nadie había levantado fiebre, el sábado tampoco y hoy tampoco. Por ahí uno pensando, tanto la doctora Leiva como la doctora Susana Calvo nos habían dicho, ojo Diego, que por ahí pueden levantar fiebre. Esto, la verdad que lo han asimilado muy bien y hasta el momento están todos no solamente felices sino sin ningún síntoma adverso. Yo, de mi parte, me sentí muy contento porque lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba, ¿no es cierto? Calcule usted que ya hace unos cuantos meses que no podíamos salir, hasta la fecha no podemos, pero ya sabemos que estamos muy cerquita a poder salir como hacíamos antes. Ya le digo, nuestras salidas no son muchas, pero como dijo ella, a hacer alguna compra, ya paramos con uno, charlamos, conocido de donde ella compra, nos quedamos un rato charlando y es una distraición para nosotros.